El director del centro de cancerología Raúl Guzmán García reconoció que desde hace aproximadamente dos meses el tomógrafo del nosocomio dejó de funcionar, del cual hace uso el 70% de los 45 mil pacientes que se atienden al año. El tomógrafo del hospital es un tomógrafo que ya tiene algunos años, 8 años, entonces ya se considera viejo. La compañía General Electric está precisamente en revisión, acaban de enviar un documento en donde me dicen que el día de hoy ya lo van a echar a andar otra vez. El software que tenía era un software ya viejo, lo están actualizando, pero necesitan los permisos de la compañía desde Estados Unidos, pero paralelamente si un secretario ya tiene un plan en donde ya se autorizaron equipos nuevos, se van a retirar, pero igual, no son equipos que se muevan inmediatamente, se requiere un cierto tiempo para la instalación. Dijo que dado hospitales como el civil Luis F. Nachón y el centro de especialidades médicas Dr. Rafael Lucio no tienen el servicio de radiología al 100%, los pacientes del SECAM están siendo evaluados para apoyar a los prioritarios con el plan de subrogación con particulares. Bueno, nosotros evaluamos cuáles son los pacientes que son prioritarios y tenemos un plan de subrogación con particulares que es donde están haciendo según instrucciones del Secretario de Salud. Tenemos la alternativa de enviar los pacientes a medios privados que ya tenemos convenios para hacerlo, entonces a los que es muy necesario a todos se les está haciendo. Es más, nosotros enviamos nuestras ambulancias con nuestros médicos en el caso de los niños para que vigilen a los pacientes cuando le están haciendo los estudios. Informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.